El excelente sueño dura toda la noche. Empieza con una única fibra. Fibra fenomenalmente inteligente, duradera y elástica. Presentamos la tecnología revolucionaria Durabim de la empresa Intex. La fibra Durabim, de alta resistencia, no se estira con el paso del tiempo. Miles de estas fibras posibilitan que la cama se adapte cómodamente a su cuerpo. Y crea así una cama hinchable que ofrece el apoyo excepcional para un sueño muy cómodo y tranquilo. Tecnología Durabim de la empresa Intex. Diseñada para el confort, construida para la durabilidad.